Mientras se prepara, me permito leer un pequeño resumen del currículum de nuestro compañero Ok Ahí si nos permiten, gracias Bueno, él obtuvo su licencia en febrero del 2007 De carrera, él de profesión es biólogo Es doctor en ciencias fisiológicas Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima Su área de interés dentro de la radioafición son las comunicaciones de emergencia Actualmente es director de la Red Nacional de Emergencia de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores Es coordinador estatal por Colima Y es la estación control de la Red Nacional de Emergencia todos los martes en la 7060 Adelante, señor Gracias, buenas Ah, no ¿Dónde está el otro? Gracias, buenas tardes a todos Un gusto de volverlos a ver Este, como cada año Bueno, el tema que yo preparé para esta ocasión Y ustedes saben que una de las preocupaciones Lo acaba de mencionar nuestro colega A mí una de las que no me interesa son las comunicaciones de emergencia Principalmente porque yo vivo en un estado El estado de Colima, que a pesar de que es el tercer estado más pequeño de la República Mexicana Es uno de los estados que más riesgos tiene Porque tenemos riesgos, vivimos en la zona de más alta sistemicidad de la República Mexicana Tenemos un volcán, tenemos un volcán activo Tenemos también propensión a sufrir efectos por maremotos, los tsunamis famosos Además de los fenómenos, además de los fenómenos hidrometeorológicos Y no solamente eso, sino también estamos expuestos a riesgos de origen antrópico O sea, riesgos originados por el ser humano En el puerto de Manzanillo, en el puerto de Manzanillo Tenemos una planta regasificadora Que está dentro de la franja Donde es más susceptible por maremotos y tsunamis Junto con una planta de almacenamiento de gas LP Que es 5 o 6 veces más grande que la de San Juanico Que explotó en 1983, 84, no recuerdo Pero esto tiene que ver con varias Y esta práctica tiene que ver precisamente con eso Tiene que ver también con un fenómeno que se está dando ahorita en este momento En la red nacional de emergencia Es la falta de participación de estaciones en México Y la verdad, y una de las partes que De las regiones que menos participa en la red nacional de emergencia Precisamente es la zona XC3 La zona que está compuesta por todas las estaciones Por ejemplo, de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas Campeche, Mérida, perdón, Yucatán y Quintana Roo Guerrero también Son de los estados que menos participaciones tienen Anualmente, viendo la estadística anual Durante, en las prácticas de la red nacional de emergencia No digo en 80 metros En 80 metros es muy difícil que la gente participe Nunca logramos tener más de 8 estaciones En cada uno de los días que tenemos la guardia Antes de entrar al tema de formación de equipos De respuesta inmediata Que a final de cuentas son los áreas que acaba de mencionar el colega Quise iniciar con esto ¿Qué es la percepción del riesgo? Porque una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos Es la forma en la que nosotros percibimos las cosas a las que estamos viviendo A las que está en nuestro entorno Y una de las cosas que está en nuestro entorno es el riesgo ¿Cómo lo percibimos? ¿De qué depende esta percepción? Bueno, principalmente factores culturales y sociales También depende El peligro al que nos estamos enfrentando ¿Qué tanto somos capaces de enfrentarlo o de reconocerlo? Repito, yo estoy en un estado en donde muchas veces la gente Perciben mayor riesgo Digamos, este, por cuestiones de violencia Cuando no perciben Se olvidan de que en Colima puede temblarnos un temblor de magnitud Mayor a 8 o mayor a 7.5 como fue el del 2003 Y que nos puede desbastar prácticamente todo el estado Y no lo perciben como una cuestión de riesgo Hace aproximadamente un mes y medio El volcán de Colima ha estado activo durante varios meses en este último año Muchas fotografías se han subido Yo inclusive he compartido muchas fotografías en la página de Facebook De las fotografías que me acerco al volcán a tomar en las noches Pero hubo un día en donde el volcán nos dijo Tómeme en serio Hizo una explosión de ceniza que cubrió prácticamente toda la parte sur Todo hacia el sur de donde el estado O sea, prácticamente todo el estado de Colima Una explosión de ceniza De mi casa no era posible ver la casa de enfrente O sea, de esa magnitud estuvo Ahí sí, entonces sí nos dio miedo Dijimos, ah caray Porque la ciudad estaba quieta No había ruido, no había coches en la calle Los camiones se detuvieron O sea, todo el mundo estábamos asustados No estamos preparados y no estamos tomando en cuenta Porque no percibimos el riesgo Yo me pregunto ¿Perciben el riesgo de inundaciones en Tabasco? A lo mejor los que venimos de fuera sí Pero yo no sé si los colegas de Tabasco lo perciben ¿Cuáles son las características de la percepción del riesgo? El miedo ¿Qué nos preocupa más? ¿Ser comidos por un tiburón? ¿O ser sepultados por un terremoto? Seguramente vamos a la playa Yo que vivo en Colima Y digo, ah caray Pues no, no me meto al mar Porque pues los tiburcios tienen muchos dientes Pero no me acuerdo del terremoto Porque es más En nuestras propias casas Los que vivimos en zonas sísmicas No estamos preparados para enfrentarlas Tan es así que no tenemos rutas de escape En nuestras propias casas Las tendremos en la oficina Las tendremos en las escuelas Pero en nuestras casas No las tenemos Y eso es importante Precisamente ¿Por qué? Porque no tenemos No identificamos eso como parte de nuestro miedo No da miedo a otras cosas No nos da miedo Los fenómenos naturales A los que podemos estar expuestos ¿Qué tanto control percibimos nosotros sobre las cosas? En función del control que percibimos Es el riesgo que O el miedo que podemos O la percepción del riesgo que tenemos Por ejemplo, una persona Dice, es que Yo puedo hablar por teléfono Perfectamente bien Ir manejando y no me pasa nada Piensa que tiene el control Él piensa que tiene el control Pero ¿Cómo lo percibe otra persona Que va manejando a su lado Y ve que un tipo Se está tapando con una mano Se está tapando el espejo retrovisor Que no puede ver lo que está pasando a su lado Lo percibimos como un riesgo Son dos percepciones de una misma situación Diferentes Uno Digo, yo no tengo el control Sobre lo que ese cuate está haciendo Y el otro piensa que sí tiene el control Pero en realidad lo tiene Desafortunadamente creemos que no El origen del Otra de las cosas que contribuyen A la percepción del riesgo Es el origen del mismo Le puse del radio Este es el riesgo No es el radio El riesgo Su origen es natural O es antrópico Por ejemplo En mi ciudad En Colima Mi casa La casa de todos ustedes Está A 300 metros De libramiento Por ese libramiento Pasan 4 mil camiones de carga Cada 24 horas Llevando cualquier cantidad De porquerías Obviamente Los camiones que transportan Material peligroso Nada más lo llevan indicado Pero ni van escoltados Ni van en condiciones De conducción adecuada Yo me pregunto Bueno, hace como 3 Hace 4 años En una parte De un lugar Que se llama La Salada En la carretera Que va de Colima A Tecomán Hay una sierrita Que se llama La Salada A la bajada Viniendo de Manzanillo Hacia Colima Se volteó un trailer Con dos pipas De ácido sulfúrico Afortunadamente Se volteó En una parte Que está despoblada Obviamente Todo el terreno Que inundó Ese ácido sulfúrico Pues no sirve para nada Pero que hubiera pasado Si hubiera caído En ese lugar Donde a menos de 100 metros Se encuentran Las instalaciones De la Universidad de Colima Y en donde hay Una de las colonias Más populosas De la ciudad de Colima Yo me pregunto Que hubiera pasado Porque también Es una curva Y también Pasan por esos lugares A altas velocidades No percibimos El riesgo Bueno Para no alargarme Mucho En esto Esta es una De las cosas En estas figuras Yo trato de mostrar Cuáles son Los riesgos De origen natural A los que estamos expuestos En esta parte De acá Nos habla Que en las zonas Sísmicas Viven el 33% De los mexicanos Vivimos Perdón El 33% De los mexicanos Esto que Se muestra aquí En la parte Más azul De la gráfica Es la zona De más alta Sismicidad En la República Mexicana Y obviamente Aquí se concentra La mayoría De los sismos Que ha habido Históricamente hablando En la República Mexicana Una zona De menor Sismicidad Es esta La azul Un poco más claro Y la azul Suave Es la zona Que prácticamente Se considera Asísmica Si En esta otra Son las zonas Con mayor Peligro O mayor índice De peligro Con presidencia De ciclones Tropicales Si O sea De impacto Directo De ciclones Tropicales Uno de los efectos De los ciclones Tropicales Que son dos cosas Diferentes El impacto Directo Significa que El ciclón Va a golpear Directamente Sobre estas zonas Que están marcados Con rojos Las zonas Anaranjadas Corresponden Esto es un índice En colores De peligrosidad Obviamente Las que menos Expuestas están Son los Son los estados Que están Hacia el centro Del país Esta parte Es El riesgo Por inundaciones Si El mayor Índice Obviamente Se encuentra En esta zona Donde estamos Creo que es obvio Y es esta Reiterativo Decirlo Pero quiero que me digan Una cosa Una de las zonas De mayor riesgo Sísmico Una de las zonas De mayor riesgo De impacto Directo De huracanes Y una de las zonas De mayor riesgo De inundaciones Y con respeto Y con cariño Y con todo El aprecio Que puedo tener Para los colegas De esta zona Si Es donde menos Participación Tenemos En las prácticas De la red nacional De emergencia Y eso es grave Para mi Es grave Porque Ya lo decían Lo que La presentación Que acabamos de ver El famoso FEMA En Estados Unidos Que se suponía Que era una de las agencias Superchipocludas En cuestiones De atención De emergencias Cuando lo del Katrina Y todo eso Tuvieron problemas Se crearon Se crearon Esta agencia Yo no sabía Lo que Edwin estuvo comentando Yo no lo sabía Eso de que existía Una nueva agencia Gubernamental En donde ya A ver Tú eres radioaficionado A ver Demuéstrame tus intenciones Demuéstrame O sea Antes de permitirnos ayudar Primero nos interroguen Bueno A ellos Si Entonces eso Que onda O sea De que se trata Si nos estamos acercando De nuevo A apoyar a la población civil Y tenemos que pasar Por eso La red nacional De emergencia No tenemos otra cosa Otra intención Más que apoyar Los que estuvieron Yo no he tenido La oportunidad No se se llama La oportunidad De participar O de vivir Un evento Como el de 1985 Muchos aquí Algunos de los que están aquí Si lo tuvieron Y participaron Si Pero en la actualidad Y sin afán De ser crítico Sino crítico A mi me han tocado Dos eventos Estos dos eventos Me han dejado La sensación De que todavía Nos hace falta mucho Yo lo que vengo A proponer acá Son los La formación De los grupos De emergencia De radioaficionados Pero en México El esfuerzo Que está haciendo El El club De Guanajuato El radioaficionado De Guanajuato Es algo Que Debiera tratar De ser replicado En todos los estados Del país Porque nosotros Necesitamos tener Un Centro de control Pero no solamente Es esto Los miembros Ares Como aquí lo dicen Utilizan su propio equipo Y operan Si Y mantienen Las telecomunicaciones En situaciones De emergencia Si Pero Que se necesita Para integrar Un grupo Ares No nada más Tener el equipo No solamente Tener el entusiasmo Y el tiempo De hacerlo Necesitamos tener Mucha preparación Nosotros no podemos Hacer nada Si no No tenemos Reparación Y eso es algo Que yo he insistido Mucho En todas mis presentaciones Donde he hablado De la red nacional De emergencia Participar en la red Nacional de emergencia No significa Reportarse Y retirarse Se Significa Decir Aquí estoy Y aquí me quedo Todo el tiempo La hora completa De la práctica Puedo estar haciendo Mil cosas Al derredor del radio Pero estar al pendiente Por si se necesita Alguna Alguna intervención O si hay algún Tráfico de emergencia Hacia mi localidad O que yo pueda Meter la mano Para ayudar Cuando ocurrió Lo del huracán Manuel Y del huracán Ingrid Me acuerdo Que se presentó Un colega De De Puebla Salín No me acuerdo Su indicativo Sierra Golf Y él me dice X1 Alfa Tango Zulo X1 Sierra Golf A la escucha Por lo que se necesita De repente Me mandan Como 10 teléfonos Números telefónicos Que había que contactar De gente Que estaba En un lugar Cerca Igual Que estaban Incomunicados Por todas las maneras Y que solamente Había un radioaficionado Que estaba saliendo Cuando él escucha Que estoy recibiendo La información Me dice Tengo Mi programa Mi plan de telefonía Incluye Llamadas ilimitadas Pásame todos los números Entonces en otra frecuencia Otro colega Se los pasó Y al ratito Me pasan Los imágenes Pero eso fue Como dos horas Después de que Él se reportó O sea Quiere decir Que estuvo dos horas En el radio Escuchando Y cuando hubo Necesidad Intervino De eso se trata La activación De nuestros grupos Iniciará Una vez Que se haya dado La Se haya dado Este La 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 Emergencia Si Obviamente Estos grupos Para una vez Que se integren Una vez Que se formalicen Y una vez Que se responsabilicen Y se preparen Para funcionar O sea Que estén Bien organizados Nos tenemos Que ser Presentes Y válidos Ante las autoridades Competentes A nivel Estatal Otra vez A nivel Municipal Y estatal Inclusive Hasta federal Pero necesitamos Estar perfectamente Bien Organizados Y bien Responsabilizados No basta Con tener Las ganas Un grupo Ares Creo que Me brinqué Una Diapositiva No Me estoy adelantando Perdón Ahora Debe de establecer Ciertas Ciertas Características Debe haber un jefe De grupo Tiene que haber Una serie De Procedimientos Ya estandarizados Que deben de estar Todos Este Acordados Y que mientras El grupo Está viajando Hacia la zona De afectación Tienen que estar Haciendo este tipo De evaluación El jefe Tienen que estar Viendo cuáles Van a ser La asignación De las tareas Las listas De control Cuáles son Las reseñas Sobre la zona Afectada O sea No podemos Meternos en un lugar Si no sabemos Cómo está el lugar Tenemos que De la institución Que nos esté solicitando El apoyo O a la que le estemos Prendiendo el apoyo Tienen que decirnos Cómo está Cuáles son los planes De socorro Eh Qué Ventajas O desventajas Hay en este En una situación De este tipo Conocer los mapas Los documentos técnicos No podemos aventarnos A hacer una intervención Si no estamos preparados Ahora En los grupos Tienen que haber jefes Perfectamente bien identificados Tienen que haber Una jerarquía No podemos ir a ver Quién Quién va a tomar La iniciativa Cuando lleguemos al lugar Tenemos que hacer Porque son los que Tienen que hacer contacto Con los representantes De redes locales Si es que en la localidad Hay grupos de emergencia Si no hay los grupos De emergencia Tenemos que ir directamente Con las autoridades Al puesto de control Ser capaces De identificar Dónde está el puesto De control Y quién es el que Dirige el puesto De control Durante las operaciones Tienen los jefes Que están totalmente Eh Activos En la función De estar evaluando Cómo se va avanzando En la atención De la emergencia Tienen que estar Vigilando Que las instalaciones Estén adecuadas Porque tampoco Podemos llegar A un lugar Donde no podemos Operar Porque estamos En medio De un charco De agua O donde no hay Unas condiciones Donde podamos poner Por lo menos Una mesa En el caso Del remolque Bueno Que podamos estacionarlo De una manera segura Que no pudiera Haber algún riesgo Para la instalación Otra de las cosas Que son muy importantes Durante la operación De estos grupos Es que se tienen que tener Eh Grupos asignados Horarios No podemos permitir Que un solo operador Permanezca al radio Más de tres o cuatro horas Seguidas Más de dos horas Seguidas Y es demasiado Salud Salud No podemos permitir Que un radiooperador Este más de dos horas Seguidas a radio Es muy cansado Y al estar manejando Con el estrés Que eso significa Información Seguramente Después de cierto tiempo Se van a empezar A cometer errores O se van a empezar A cometer omisiones Y eso no puede ocurrir En una situación De emergencia Otra cosa Que es muy importante Cuando pasó Lo de Manuel E Ingrid Dos colegas No supe bien Ni quién es Ni supe quién De dónde Se lanzaron a Guerrero Por su cuenta y riesgo Sin avisarle a nadie Estuvieron operando Y de repente Me llega a mí Un mensaje Que tengo que enviar A dos personas más Que me sustituyan a ellos Porque ellos ya se van a regresar A ver Espérame Que sustituyan a quién Yo no tenía Ni la más remota idea Quién había salido A dónde Eso es algo que Pues Que lo hable Que lo hicieron Pero qué mal Lo hicieron Primero porque no le avisaron A nadie Que lo iban a hacer En segundo lugar Adquirieron Un compromiso Que no estábamos En posibilidades De cumplir Después me contacta Protección Civil de Jalisco Y me dice Es que necesito Que me mandes Veinte radios De VHF Ya programados Para que los podamos Distribuir Perdón ¿Por qué? Porque tú eres La red nacional de emergencia Le digo Sí, pero nosotros Somos aficionados Y no tenemos equipo No somos una agencia Del gobierno Somos cuates Que nos gusta Y es nuestro hobby Y que estamos dispuestos A ayudar Pero yo no te puedo Mandar veinte equipos ¿De dónde los saco? ¿Quién me va a regalar Veinte equipos Para que yo te los dé? Ese tipo de compromiso Fue lo que surgió De esas dos personas Que se lanzaron Sin decir nada No lo podemos hacer No lo debemos Bueno, sí lo podemos hacer No debemos hacerlo O por lo menos Si sabes que voy para allá Yo me ofrezco De voluntario Pero voy para allá Algo que tenemos Que también es ver Cuando nos vamos a salir ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer Nuestra retirada? ¿En qué condiciones Las vamos a hacer? ¿Terminó nuestro trabajo? ¿O nos vamos Porque ya nos agotamos Y tenemos que mandar A otro equipo Que venga a sustituirnos? Son las condiciones Que tenemos que tomar en cuenta O sea, tenemos que tener Una autoridad Que nos va a recibir Y esa misma autoridad Que nos va a decir adiós Y que va a estar Con el conocimiento De que nosotros Nos vamos a retirar El plan de desmovilización También tiene que tener Definiciones claras De las atribuciones Y responsabilidades ¿Quién es el responsable Del inventario del equipo? ¿Quién es el responsable Del inventario de las personas? Que todos estemos Que no estemos enfermos Que estemos bien En condiciones Todo ese tipo de detalles Son cosas que Tienen que tomar En la formación De estos grupos Algo que es muy importante En este caso No tenemos por qué Recibir capacitación En operaciones técnicas Nosotros sabemos Comunicarnos Sabemos operar Nuestros equipos Sabemos hacer Lo que sea necesario Para que nuestros equipos Salgan y transmitan Y que cumplan Con su función Lo que tenemos Que conocer perfectamente Es acostumbrarnos A usar mapas Interpretaciones De fotografías Climatológicas Cosas que no son Nuestro cotidiano En la radioafición Manejamos el clima Y lo reportamos Pero cuando yo recibo El clima Me dicen Es que está El cielo calinoso Hay algunas nubes Pero pues no muchas Podría decir que a lo mejor Está medio despejado Como un interpreto Tenemos que estudiar Tenemos que estudiar un poquito De ¿Cómo se llama? Meteorología ¿Sí? Para poder nosotros Poder hacer un reporte En donde decir Es medio nublado Que todos Estemos de acuerdo Que es medio nublado Y que cuando escuchemos Medio nublado Tengamos una imagen mental De lo que es estar Medio nublado ¿Sí? O porque me dicen No es que está Medio despejado Ay caray Entonces igual que Medio desnublado O es diferente A medio nublado O sea Tenemos que ser Más precisos En la forma Y eso es Capacitación Y eso es lo que Necesitamos Este Los radioaficionados Aunque nos cueste trabajo ¿Cómo podemos Adquirir esto? A través de simulacros Es una forma El simulacro Es una forma Que tradicionalmente Es un ejercicio De carácter competitivo Quizás Los radioaficionados Actúan en condiciones De emergencia simuladas Se hace hincapié En las aptitudes De explotación Y en la adaptación De equipos Para hacer frente A desafíos Que plantean Las condiciones De emergencia Y la logística Correspondiente Hay otro tipo De actividades Que son las pruebas De emergencia simulada Aquí ya es muy diferente Porque aquí estamos Este Se 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 pretende Que aquí se identifiquen Cuáles son los procedimientos Que tenemos que utilizar Como un grupo De emergencia Se ponen Este Dentro de las Dentro de los puntos Que debemos de tener En cuenta Para desarrollar O para proponer Un ejercicio De emergencia simulada Cuáles son los puntos Fuertes Las capacidades Y limitaciones Del suministro De comunicaciones De emergencia Para mejorar La reacción Ante una emergencia Real Una Una situación De esta Nos permite Demostrar la importancia De los reaccionados Especialmente En momentos De necesidad A los organismos Beneficiarios Y al público A través de los medios De difusión Se realizan ejercicios Sobre interfaces En las bandas De ondas métricas De camétricas En el ámbito local Se fomenta El mayor uso De modos digitales Para transmitir Un gran volumen De tráfico Mensajes relacionados Con el bienestar Punto a punto Que puede ser Lo que es el Winning Por ejemplo Que facilita La transmisión Por ejemplo De grandes Cantidades De volúmenes De datos Por ejemplo De las gentes Que están en los albergues De necesidades De equipo De necesidades De material Etcétera Intensifica La cooperación Entre los operadores Los usuarios Y los organismos Que realizan Actividades Para afrontar Las catástrofes Centra Todas las energías En las comunicaciones De lares En un plano local En la utilización Y reconocimiento De las comunicaciones Tácticas Y en los procedimientos De tráfico De mensajes formales Eso es La ventaja De hacer Ese tipo De entrenamientos Una cosa Que nosotros Necesitamos Cuando estamos Activando una red Es la disciplina La disciplina En la red Es fundamental Algo que es Frecuente Desafortunadamente Es el escuchar Como estación Control Que llega A una estación Y empieza Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Cuando está uno Tratando de recibir Una estación móvil Nos pasa mucho Esto con Nacho XC2 Bravo Lima Mike Él normalmente Trae sus radios Y se reporta En 40 metros Y se va móvil En ocasiones Se va manejando Y va reportándose Y va subiendo Y bajando Y de repente Su señal es muy buena Y de repente Casi inaudible Pero no falta Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Ufff Eso es disciplina Eso es Entrenamiento Y eso es lo que Nos hace falta En muchas cosas Oye, pásame a fulano Oye, fulano Pero con el permiso De la estación control Me da mucho gusto Saludarte Pero que no Un abrazo No es una rueda Es una práctica De comunicaciones De emergencia Y eso En los Ares Por ejemplo Son grupos De personas Que se reúnen Cotidianamente Bueno, no cotidianamente Pero que tienen Un programa de actividades Un programa de entrenamiento Que les permite Saber operar correctamente Eso sería lo ideal Que se formaran En todos los estados Principalmente en estados Como estos En donde somos O somos muy susceptibles De sufrir Diferentes tipos De fenómenos naturales Que nos pueden Eh Caosar daño Un buen operador De comunicaciones De emergencia Este Significa Que está entrenado Que tiene ejercicio Hace ejercicio Y practica Y que Es más Entrenamiento Y sobre todo La actitud Si Eh Debemos entender Que no importa Que sepamos mucho De radioafición Lo que nos hace Más importantes En la En la Comunicaciones De emergencia Es Eh El saber Comportarnos En una situación De estos Nosotros no somos La solución Del problema Somos una ayuda Para solucionar El problema No podemos Nosotros Este Eh Formar O ser parte Del problema También debemos Que saber Que nosotros Tenemos que usar La mínima cantidad De palabras O sea O sea Como podemos Transmitir La mayor cantidad De información Con menos Palabras Eso es lo que Se maneja Por ejemplo En el formato De la Yaro El formato De radiograma De la Yaro No más De 25 Palabras Es la condición Que la Yaro Menciona No más De 25 Palabras En los formatos En la transmisión De mensajes De emergencia Y debemos Ser capaces De recibirlos Y transmitirlos Con la misma Precisión No podemos Aumentar O cambiar Palabras Ahí no vale Que nosotros Metamos De nuestra Propia cosecha Recordemos Que la Oficina Radio Es un hobby Y aquí Estamos por eso Porque es un hobby Y nos apasiona Y nos gusta Pero las Comunicaciones De emergencia Es un compromiso Un compromiso Que implica Vidas humanas Y eso es algo Que nos tiene Que caer el 20 Las prácticas De la Red Nacional De emergencia Es un compromiso Es algo Es un adicional Es un plus A nuestra Radio afición Tenemos que estar Preparados Y tenemos que estar Dispuestos A llevarlo a cabo Este Y es como Los equipos De fútbol O cualquier otro equipo De cualquier deporte Si no nos entrenamos Si no planeamos Estrategias Si no estamos Participando En este tipo De ejercicios El día Que se nos necesite No lo vamos a hacer Hace rato Empecé Pero no lo dije No quiero No es un espíritu Criticón Si no es un análisis Crítico De la situación Cuando se presentó Lo de Ingrid Y Manuel Yo estuve operando Casi 12 horas De manera continua Desde mi estación Y nadie se ofreció A relevarme Yo tenía que Cuando tenía ganas De ir al baño Tenía que pedir Que alguien Me hiciera relevo Mientras bajaba Al baño Regresaba Ya regresaste 100 Aquí es un alfatango Solo Estás en frecuencia Me tengo que retirar De frecuencia De 100 ¿Puedes seguir? Y nadie continuó Y yo seguí Mientras pude Hasta las 9 de la noche Que saben que Ni el frío Porque estaba en Yocolima Estaba lluviendo Muchísimo también Mi caseta Estaba toda inundada Yo estaba como perico Con las patas subidas En una tabla Que me acerqué Porque había un charco Dentro de mi caseta De radio Y eso no debe de ser Yo empecé a cometer Errores De repente Ya me había cansado Ya me dolié la cabeza De estar escuchando Tanto el ruido Pero nadie salió A decir Oye Sian Yo te echo la mano Vete a descansar Y a ver Y organizar la red Cuando pasó Lo de los de acá Núdil En Baja California Los colegas En Baja California Empezaron a dejar De transmitir Poco a poco Porque se les estaba Acabando la gasolina Y tuvieron que apagar Sus radios Porque estaban Utilizando la batería De sus radios Entonces para poder Cargar la batería De sus radios Tenían que poner Su coche Y eso no es Es correcto Yo creo que Todos los radioaficionados Deberíamos tener Fuentes alternas De energía Para operar Nuestros radios De manera normal Que no sean extraordinarias Que no sea cuando Es una situación Extraordinaria Sino que sea cotidiana La operación De nosotros Utilizando energías Alternas Eso es fundamental Y otra cosa El problema De la indisciplina En la red Los colegas De Durango Estaban haciendo Su mejor esfuerzo Pero todo el mundo Se les encimaba Parecía competencia Parecía Que se estaba Haciendo un clúster En un concurso De DX Con una estación Bien difícil Todo el mundo Gritando Todos al mismo tiempo Porque querían ser El primero En ser Tomado Yo creo que Tenemos que esperarnos Y Tener paciencia Yo creo Que una de las cosas O de las virtudes Que debemos desarrollar Es la paciencia Creo que es la última Diapositiva Eh no Esto es algo que Se me ocurrió Podemos Puede ser necesario Volver a aprender Cosas que creemos Que sabíamos Hay muchos falsos Conceptos Alrededor de las Comunicaciones De emergencia Debido a imprecisiones No basadas en Conocimiento Y experiencia En el tema Alguno de los Principios de operación Durante una emergencia Es que se requiere Formar una red De estaciones Transmisoras De mensajes En muy poco tiempo Luego de declararse Dicha emergencia Estas situaciones Deben de usar Estas estaciones Perdón Deben de usar La terminología Común Conocer los alcances De la red Sus derivaciones Y poseer la suficiente Práctica Obtenida en las simulaciones Y ejercicios Para poder ser útiles Y prestar la ayuda Necesaria Hay que recordar Que siempre Que en el marco De una emergencia Una radio Y un radio aficionado No son importantes Nosotros no somos importantes Lo importante Es la emergencia En sí Y podemos ser parte De la solución O podemos ser Parte del problema Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Y pues Queda su consideración La presentación Si hay alguna pregunta Se abre Preguntas y respuestas ¿Alguna Alguna pregunta? Vengan para allá No sé si han pensado Hacer algunas modificaciones A los formatos A las bandas A los modos Dado que se están trabajando Con esquemas Desde ya Decenas de años Las condiciones De que se han cambiado De que se han cambiado Los radio aficionados Se hacen También cada vez más Viejos En algunas ocasiones Pocas veces ya Les dan mantenimiento A sus antenas En fin Yo creo que Sus antenas Mejorarlos Hacer acercamientos También con las compañías Para buscar Creo que hay expertos Aquí En energía solar Estamos trabajando Realmente En un año Y es La verdad Pero hay expertos Aquí Que nos pueden ayudar Hay mucha experiencia Con Juan Montella Que tiene sus barcos Ahí De ciclo profundo En fin Muchas cosas Que algunos otros Nos podrían Estar el camino Gracias Gracias Lalo Este Si No me preocupes Lo he comentado contigo Yo O sea Yo soy un radio aficionado De reciente formación Y lo soy En función De lo que he ido Aprendiendo En la marcha Tropezones Y empujones Y mucho En base En el ensayo Error Intento Fracaso Regreso Vuelvo a intentar Vuelvo a fracasar Vuelvo a intentar Hasta que encuentro El camino Así he hecho Mis antenas Por cuestiones financieras Nunca he tenido La oportunidad De comprarme Una antena De fábrica Yo transmito Con una G5RB Que hice en casa Que saqué De internet Saqué la receta Y como receta La hice Y como el burro Que tocó la flauta Funcionó No la he querido tocar No la he querido Modificar Este Porque a lo mejor La descompongo Si Me ha tocado Yo soy biólogo No tengo mucho Conocimiento De matemáticas No tengo mucho Conocimiento De electrónica Meterme en un programa De computadora Para mi Es un verdadero reto Porque no le entiendo Muy bien Si Sin embargo He hecho El mejor esfuerzo Es cierto Yo estoy completamente De acuerdo Nosotros como Red Nación de Emergencia Tenemos que evolucionar De hecho Yo estoy Pensando Proponer Primero Que la práctica En 40 metros Se salga De esa frecuencia Donde estamos 7060 Es un verdadero caos Si bien Dayaru La tiene indicada Como una frecuencia De emergencia Pero es una frecuencia De emergencia Que a diferencia De las otras 14300 7250 15300 350 No me acuerdo Cuál es la frecuencia En 15 metros Que son las tres bandas Que tienen Frecuencias asignadas Por la Yaro Para Para cuestiones De emergencia En 7060 Entra En la zona 1 En la zona 2 En la zona 3 Telegrafía Todos los modos Digitales Fonía Y bueno Y a veces También lo de emergencias Entonces no podemos Seguir trabajando En una frecuencia Donde hace 15 días Hubo un concurso De RTTY En donde Estaban transmitiendo Con unos poderes Que a mi me tapaban Hasta me marcaban Hasta 60 De 60 decibeles Sobre el S9 ¿Cómo voy a trabajar Una cuestión de emergencia En una situación Con ese tipo de cosas? Tenemos que cambiar Tenemos que buscar Una frecuencia Al de alrededor De la frecuencia De emergencia 7250 Creo que los Que los colegas De la RAM Están trabajando En 7245 Pues a lo mejor Trabajar en 7255 No hay ningún problema Y podemos trabajar Allá y hacer la práctica Donde hay menos interrupciones Donde no hay RTTY Por ejemplo Donde no hay telegrafía Que ya es una gran ventaja Yo tengo que utilizar Todos los filtros Que tiene mi radio Para poder escuchar algo A veces En 7060 Por ahí tenemos que empezar Se pueden usar Modos digitales Se puede ser IRLP Se puede utilizar Este Pues no sé PSK31 Obviamente El Winlink Pero Juan discúlpame Pero soy De sope Para eso No he podido Echar a andar El famoso Winlink Con mi equipo Lo reconozco Es una Incapacidad Que tengo Con las computadoras No lo he podido Echar a andar Entonces necesitamos Que se vayan Integrando Porque nosotros No lo podemos Yo no lo puedo hacer Si Y no lo puedo hacer Parte por Cuestiones de tiempo Laboral Que en la facultad Cada día me exigen Más Más tiempo Me dicen que soy Yo soy Profeo de tiempo repleto Y tengo Tengo que dedicarle Más concentración Al trabajo Que hago En la universidad No le puedo dedicar Todo el tiempo Que yo quisiera A las comunicaciones De emergencia Que es lo que Me apasiona Pero si necesito Pero si necesito ayuda Y lo que tu dices O sea A lo mejor Hay alguien Que no puede Subirse a su antena Porque ya no puede Ya no tiene La imagilidad Podemos formar Esos grupos De apoyo Para hacer Hacer esos arreglos Pero también Necesitamos Juntarnos Para analizar Y discutir Lo que es La red nacional De emergencia Y poder hacer Esos diseños Y esas propuestas Y decir Bueno vamos a trabajar En PCK31 Bueno Vamos a hacerlo Vamos programando No necesariamente No tienen que ser Prácticas diarias Como las de fonía Pueden ser una vez A la semana Como hasta ahorita Se está haciendo En IRLP Creo que así se llama Así es Sí Bueno ahorita Es una pregunta No sé si El comentario Pero bueno Queda a consideración De todos Pregunta XC1 Tango Romeo Yanqui Que si hay planes De integrar Modos digitales En las prácticas De la red nacional De emergencia Por decir Cada semana O cada quincena Entonces yo ya le contesté Que todos los jueves Este Este Jorge XC2 Papa Noviembre Alfa Lleva las prácticas De la red En el reflector 9208 A las 20 horas Y creo que participamos Todos Llevan hasta en todos Todos los Todos los jueves Estamos ahí De 8 8 y media 15 a las 9 Sí Además quizás También lo que pregunta Rubén Buenas noches Rubén Un saludo hasta aquí De Taro Este Tiene que ver por ejemplo Con lo que estaba preguntando Comentando Lalo Este Modos digitales Como RTTY O como PSK31 Que en realidad Yo no sé Ya me corregirán ustedes Pero siento que en una situación De problemas atmosféricos Problemas de propagación Esos modos puedan tener Mayor penetración Que Telefonía por ejemplo Sí También Telegrafía Creo que también tiene mayor Poder de penetración A pesar de las condiciones Por ejemplo Eso se puede hacer Se puede hacer una práctica De la red nacional De emergencia Una frecuencia De telegrafía Una vez a la semana Y quizás Sería una práctica buena Porque pues no sé Este Los telegrafistas Podrían ser capaces De pasar información Corta Cuestiones No demasiado extensas No sé si en RTTY En modos digitales También se pueden manejar Grandes volúmenes de información O cuál es el volumen De información Que se puede manejar Eso es parte de mi ignorancia Sí Porque para mí El modo que debemos Tener implementado Prácticamente todos Los radioaficionados Es el famoso Winlink Porque ese nos permite Mandar mucha información A través Tablas de datos Juan no sé Este Eso es lo que yo creo Y lo de los modos digitales Yo creo que además Del IRLP Tenemos que considerar Otros Como Telegrafía Como Este RTTY O PSK31 O los dos Además del IRLP Por favor Soy yo otra vez Mira Tengo algunos comentarios ¿Verdad? Acerca de De la práctica Que se hace En IRLP Yo no le veo Mucho Cara de práctica Porque no más Simplemente se reporta Entonces Cumple alguna parte Pero no No lo que es Realmente una práctica Lo que hace Lo que se hace En 7060 Es un poquito mejor Pero también Simplemente se reporta Nosotros allá En Baja California En Tijuana Sobre todo pues Seguramente Tus censos Te lo han de decir Que muy rara vez Sale alguien De Baja California Porque estamos Fuera del rango De la banda De 40 metros Y más con la tanta Interferencia que hay En esa frecuencia Ahorita mencionaste Sobre lo de Windlink El Windlink No es exactamente Para una práctica Más bien es para Mensajería Pero lo que si puede ser Una práctica Y no nomás Para cuestiones de emergencias Para aumentar La habilidad De todos nosotros Es llevar a cabo Un día a la semana O un día al mes La práctica En PSK31 Por ejemplo Por varias razones Primero el Windlink Solamente lo puede Descifrar A quien está dirigido No puede ser Multicast Pero el PSK31 O el RTTY Todo lo que esté Escuchando Y tenga su equipo Adecuado Lo va a recifrar Lo va a leer Y puede contestar A todos los que estén Escuchando Ahí si Esa parte A eso si Esos modos Yo les llamaría Modos digitales No al IRLP O el Ecolink Porque esos Acordémonos Están Dependiendo del internet Y en una situación De emergencia Es una de las primeras Cosas que se desaparece Yo invito A que A que se piense Por ejemplo Primero Cambiar de frecuencia No sé que Obliga a estar en 7000 No, yo tampoco Cambiar de frecuencia Y no No tan allá arriba Hay menos 7255 Porque esa frecuencia Es precisamente Una red de emergencia Del sur De California Ok Y que aquí estoy En otro Un diario Tocado escucharlos Inclusive de hacerle relevo Con otras estaciones Control de la red Que no los escuchan Yo al menos Si he tenido la oportunidad De escucharlos No sé si tengan que ver Con la situación Geográfica O que se yo Pero si yo he tenido Reportes de gente De Tijuana De Ensenada De Mexicali Inclusive de Tecate Hubo una canción Este Algún colega Que se hizo presente No recuerdo ahorita Los indicativos Y si definitivamente Yo coincido contigo Entiendo que El Winning Más que nada Es una cuestión Para la transmisión De cantidad de mensajes Yo lo que hacía Referencia No utilizarlo Dentro de una práctica Sino saberlo usar Para cuando lo necesitamos En una situación de emergencia Eso es a lo que yo Me refería Y un poquito Es cierto Los modos digitales Como Bueno Los modos Como Y con base A este A internet Puede que en la zona De emergencia No sean útiles Pero fuera de la zona De emergencia Pueden ser muy útiles Porque En el lugar Donde se ocurre El desastre Es donde pueden No haber esas facilidades Pero afuera Pueden ayudarnos Y nos pueden facilitar La comunicación Por fuera De la zona de emergencia Para juntar información Para transmitir Etcétera En ese sentido Yo lo veo Y si definitivamente Lo que tú dices De la práctica De PSK 31 Este Yo quiero Bueno No lo manejo Pero asumo El compromiso De hacer mi mejor esfuerzo Para promover Que al menos Al principio Una vez al mes Lo podamos hacer Y aumentar la frecuencia A la brevedad posible O sea Una frecuencia máxima De una Una vez por semana Yo creo que sería Bastante bueno Y como tú dices Y lo repito La red nacional De emergencia No es una red De reportes El protocolo Implica Que en el momento En el que yo Me hago presente En la red Me comprometo A permanecer Hasta el término De la misma Desafortunadamente El 90% De los que se reportan A la red Se retiran Inmediatamente Se reportan Y se van Pido un relevo Para una estación Que no escucho Y nadie responde Entonces me siento A veces que Estoy hablando Al aire Sin que nadie Me escuche Pero bueno Ahí estamos Ahí hay otro colega Vítor A ver si no me falla La memoria En 1962 La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Le encargó A la entonces Liga Mexicana De Radio Experimentadores Que organizara Las prácticas De la Red Nacional De Emergencia Y le asignó La frecuencia De 7060 Eso fue hace 50 años Bueno Al día de hoy Eso ya cambió Primero pues La Secretaría De Comunicaciones Ya no tiene Ninguna Ninguna atribución En el tema Yo lo que Te propongo Sean Y a los que están Presentes Son varias cosas Primero Si la red Considera Que se tiene Que cambiar De frecuencia Cámbiense Ok Si Sigue teniendo La El encargo Lo sigue teniendo La federación De seguir organizando Estas prácticas Entonces Ustedes propongan La frecuencia Que consideren Más adecuadas La única Petición Que yo les haría Es que se coordinaran Con el Encor De Yaru 2 Que es el Doctor Pío Santos Porque en caso De una situación De emergencias Hay una coordinación Continental De alguna manera Tenemos que estar Coordinados Con Yaru Región 2 Entonces Si ustedes Consideran Que se tienen Que cambiar De frecuencia Cámbiense Vamos a publicarlo Decirlo con tiempo Pero si vamos A coordinarnos Internacionalmente No le veo yo Ningún problema Al respecto Siempre y cuando Insisto Que sea una cuestión Planeada Y coordinada Segundo Pues lo hemos Platicado Muchas veces Lo he platicado Con los coordinadores De la red Con Cian Con Jorge Que no pudo venir Con Ricardo Lárez Y pues bienvenida A todas las iniciativas Que se ofrezcan Si se quiere hacer Una suerte De prácticas De red En PSK31 Adelante Pero lo que si Quiero ser claro Es que Me he tocado ver Que la iniciativa Funciona la primera vez Con mucho entusiasmo La segunda Al 75% Del entusiasmo Y a la tercera Cian tiene el problema Solo Entonces Pues Insisto La federación Apoya las iniciativas Que tengan Pero que tiene que ser Una iniciativa Que se sostenga Y lo ideal sería Que se organizara Un equipo Para que el esfuerzo Se distribuyera Porque si no Finalmente Cian es el que Carga con el Con el paquete Solo Después de la cuarta Quinta o sexta práctica ¿No? Que felizmente Lo que está haciendo Jorge en mi RLP Pues yo lo consigo Coincido con lo que mencionan Pero hay que reconocerle a Jorge Que se toma su tiempo Para sentarse Y organizarlo Entonces Pues yo Si les dejo en la mesa Que si alguien Tiene una iniciativa buena Adelante La apoyamos Pero con el compromiso Que menciona Ciano De que se siga Se siga haciendo ¿No? Eso es todo Gracias Y permíteme Un tantito Ricardo Bueno ahorita Después de Ricardo Déjame pasarle La palabra a Ricardo Pásame la Rápidamente Si Si estoy de acuerdo En la En la Idea de Promover Trabajo En este En una modulación Digital Sin embargo PSK Es Es lento Es lento Yo creo que retomaría Más la idea De RTTY Que también lo comentaron En el entendido De que hay Muchos equipos Como los Pk232 Y diferentes Equipos Ahí que Están arrumbados En los Shack De los De muchísima Gente Y hay muchísimo Equipo Que trae Ya los Demoduladores De RTTY En forma Directa Lo cual Nos podría Permitir Más fácilmente Tener la Implementación Y tener los Equipamientos Para al menos Poder demodular RTTY Independientemente Si eres capaz De transmitir Si eres capaz De poder recibir El mensaje Entonces Sería yo La Corrección O solicitud De corrección En lugar De PSK 31 Hacer los Primeros Fininos Si esto Funciona Pero en RTTY Sería mi Comité Ok Este bueno Ya para Terminar con respecto A lo que comentó Víctor Efectivamente Jorge X2 Papa Noviembre Alfa El director De la red Por una X2 Todos los jueves Se encarga De eso De hacer el Trabajo De 8 8 y media Más o menos De lo de la Transmisión Él ha solicitado En ocasiones Que alguien Se haga cargo O que haya Diferentes Estaciones Como estaciones Control Como las hay En la red Enfonía Sin embargo Nadie se ha apuntado A ser red Con estación Control Para llevar El control De la De la práctica En IRLP Que ese es el otro De los problemas En ahorita Debiéramos ser 14 estaciones Control En la red Nacional de Emergencia Somos 9 estaciones En lo personal Y no es queja Lo hago con mucho gusto Yo tengo Soy estación Control Oficial Los martes Pero hago relevos En los miércoles En 40 Y en 80 Metros Y los sábados En 40 Metros Son cuatro turnos Que cubro De la red Nacional de emergencia Porque no hay estaciones Que quieran apoyar Como estaciones Control Control permanentes En esas fechas Los lunes En 40 Metros Son Cuatro estaciones Y no mal recuerdo Las que están operando Porque le toca Una vez al mes A cada estación Y en los sábados En 80 Metros Somos cuatro estaciones También Que una vez al mes Operamos En 80 Metros Los sábados Se tuvo que hacer Estos grupos De operadores Porque no hay estaciones Suficientes Que quieran Permanecer Todos los sábados O todos los lunes O todos los miércoles Fijos Como estaciones Control Esa es la opción Que hemos tenido Colegas Las comunicaciones De emergencia Son necesarias En México Independientemente Del lugar Donde vivamos Estamos expuestos A diferentes tipos De riesgos Y si no estamos Preparados nosotros Entonces ¿Quién? Muchas gracias Buenas noches Y les agradezco Su atención Y quedo a sus órdenes Gracias A nombre de la Federación Mexicana De Radioexperimentadores AC Otorga el reconocimiento A Cian Aguirre Tahuada XC1 Alfa Tango Zulu Por su valiosa Participación Como ponente Firma El maestro Víctor Pinilla Morán Nuestro presidente De la federación Y el ingeniero Manuel Ceballos García Presidente De la asociación De Radioexperimentadores De Tabasco Muchas gracias Cian Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias